¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lukie Channel! ¿Qué onda, Luki? ¡Aquí estamos en un nuevo super duper programa de Luki Channel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Traje tu agua! ¡Bleaah! ¡Qué chingados es esto! ¡Está caliente! ¡Toma, baboso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada, trabajo hasta tres de la mañana exhaladísimo! ¡Y nada, nada, nada! ¡¡Que me dan aumento de sueldo! ¡Y tú sentada ahí como la vieja fodonca que eres! Mmm... Pues entonces, búscate otro trabajo. ¡¿Y tú que fregados has asentado ahí, oro?! ¡Esa es mi silla! ¡Mi silla! ¡Entiendelo, mia, mia! ¡Era es mi propiedad! Pues me comentaron que te habían despedido... Eso dijeron los jefazos... ¡Aaah! ¡Pero si todavía no hayiknando todo mi potencial! ¡Yo podría llegar a ser más grande que el mismo Paco Stanley, ¿no lo ves?! Realmente crees en eso que dices, ¿verdad? ¡Ah! ¿Cómo te puedes reír de mí así? Si yo quería trabajar con los grandes origen, patichapó ¡Ay, mi sueño nunca se va a cumplir! ¡Lo anunció! ¡Yo no sé! ¡Yo no voy a matar! ¡Yo no voy a matar! ¡Yo no voy a matar! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! ¡Carazos de animales! ¡¿Tú que estás grabando a largo?! ¡Aaah! ¡Nas tu sueño pabra! ¡Nas tu sueño pabra! ¡Nas tu sueño pabra! ¡Nas tu sueño pabra! ¡No quedará pierna sobre pierna! ¡Nas tu sueño pabra! ¡Nas tu sueño pabra! ¡Tres, dos, uno, acción! ¿Los encontraste? ¡Parece que se escaparon! ¡A lo mismo! ¡Igual los corrieron! Además esta serie se fue al carajo desde el comienzo Yo lo sabía muy bien, pero ya ves Nunca le hacen caso al utilero Ah, en fin Cosas de poder y prestigio Tú entiendes Está corriendo Sí, eso ya lo sé, no tienes que decírmelo No, güey, que está corriendo la cámara Ya grabó todo ¿Qué? Si serás menso Corta, corta, corta Escuchen Ya no son unos niños, ni yo soy su mamá Ni nada así para regañarlos Odiosa No importa lo que pasó entre ustedes Los dos crearon este programa Lo grande que es Con el rating que tiene Y aún así ¿Piensan destruir todo tan cerca del final? ¿Qué importa? He hecho muchas cosas a las que no me siento ni un poquito orgullosa Pero Que me hagan mediar a un idiotez como esta Es la primera vez que tengo que hacer algo tan tonto Pero como esta estúpida reina se va a arreglar muy rápido No me harán quedar mal ¿Verdad? Shiraishi Me siento mucho, Condesa del mal ¿Contesta? Lo siento en verdad ¿Y tú qué, Akira? Lo siento, Condesa Lo siento, Condesa del mal Está bien Hagamos las pases juntos ¿Eh? Una vez más los dos Regresan a sus orígenes Y terminen el Lucky Channel ¿Eh? ¿Qué dicen? Lo que diga Más fuerte Lo que diga Así está mucho mejor Se los encargo mucho, mis queridos chicos Espero que sobrevivan a la terrible industria del doblaje Ahora me iré a casa a descansar Hablaré con el jefe acerca de lo que estuvimos charlando los tres Si lo necesitan Mandaré a alguno de mis chicos para que les den una mano Brum 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 ¡Lucky Star!